Hola a todos y bienvenidos a mi canal de viajes. En el video de hoy, nos embarcaremos en una emocionante aventura por el hermoso y enigmático país de Arabia Saudí. Durante los próximos minutos, descubriremos la historia milenaria, la rica cultura y los impresionantes lugares turísticos que hacen de este país una joya por explorar. Desde las antiguas civilizaciones hasta las maravillas modernas, este viaje te llevará a través del tiempo y del espacio para sumergirte en la magia de Arabia Saudí. Así que prepárate para descubrir un mundo de maravillas que te dejarán sin aliento. Comencemos este viaje inolvidable a través de Arabia Saudí. En la vastedad de la península arábiga, se encuentra un país con una historia que se remonta a milenios atrás, Arabia Saudí. Desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, esta tierra ha sido testigo de civilizaciones, imperios y una rica diversidad cultural. La historia de Arabia Saudí se entrelaza con el surgimiento del Islam y la expansión de su influencia en la región. Pero mucho antes de eso, el territorio de Arabia era hogar de antiguos pueblos nómadas y asentamientos comerciales. Durante siglos, las tribus árabes se establecieron en la región, creando una rica red de rutas comerciales que conectaban a Arabia con el resto del mundo. Fue en el siglo VII. Cuando el profeta Mahoma nació en la ciudad de la Meca, un lugar que se convertiría en el corazón espiritual del Islam. El Islam se extendió rápidamente por toda Arabia y, bajo el liderazgo de los califas, se formó un vasto imperio islámico que abarcaba desde España hasta Asia Central. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la región se fragmentó en varios reinos y sultanatos, con luchas internas por el poder y la influencia. Pero todo cambió en el siglo XVII cuando Muhammad bin Saud, líder de la tribu Saud, unificó gran parte de Arabia y fundó el primer estado saudí. Esta fue la primera encarnación del reino moderno de Arabia Saudí. En el siglo XX, Arabia Saudí experimentó una transformación significativa con el descubrimiento y la explotación masiva de sus vastas reservas de petróleo. Este recurso natural se convirtió en la base de la economía del país y catapultó a Arabia Saudí a la escena internacional como uno de los principales productores y exportadores de petróleo. Hoy en día, Arabia Saudí es conocida no sólo por su riqueza petrólera, sino también por su liderazgo en el mundo árabe y su papel central en la religión islámica. Las ciudades sagradas de la Meca y Medina atraen a millones de peregrinos cada año, quienes acuden para cumplir con los rituales del Haji y la Hunga. La historia de Arabia Saudí es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de su pueblo. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, este país ha dejado una huella imborrable en la historia y continúa desempeñando un papel importante en la región y en el mundo. En el siguiente segmento, exploraremos en detalle la rica cultura de Arabia Saudí y los lugares turísticos que no te puedes perder. Así que acompáñame en este viaje fascinante a través del tiempo y descubre más sobre este extraordinario país. Arabia Saudí es un país lleno de tesoros turísticos que te dejarán asombrado. Desde sus antiguas ciudades históricas hasta sus impresionantes paisajes naturales, aquí hay una selección de lugares turísticos que no puedes perderte durante tu visita a Arabia Saudí. Comenzaremos por la ciudad de Riyadh, la capital del país y una metrópolis moderna en constante crecimiento. En Riyadh, encontrarás rascacielos relucientes, elegantes centros comerciales y una animada escena cultural. No te pierdas el Museo Nacional de Arabia Saudí, donde podrás aprender más sobre la historia y la cultura del país. Desde Riyadh, puedes dirigirte a Yedde, una ciudad costera llena de encantó. Explora el casco antiguo de Al-Balad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y maravíllate con su arquitectura tradicional y estrechas calles empedradas. Disfruta de las hermosas playas y descubre el famoso paseo del rey Abdalesís, conocido como el Kornish, donde podrás pasear junto al mar y disfrutar de una vista impresionante. Uno de los lugares más emblemáticos de Arabia Saudí es la ciudad sagrada de la Meca. Aunque es el principal lugar de peregrinación para los musulmanes, los no musulmanes pueden disfrutar de la belleza arquitectónica de la Gran Mezquita y la majestuosa Kaaba desde fuera. La visita a la Meca es una experiencia espiritual y cultural única. Otro lugar fascinante es la ciudad de Medina, la segunda ciudad más sagrada del Islam. Aquí encontrarás la Mezquita del Profeta, que alberga la tumba del profeta Mahoma. Explora el área histórica de Medina y sumérgete en la serenidad y espiritualidad de este lugar. Para los amantes de la historia, una visita a la ciudad de Al-Ula es imprescindible. Este antiguo asentamiento alberga el impresionante sitio arqueológico de Madain Saleh, también conocido como Alif. Este lugar es famoso por sus tumbas talladas en roca y su paisaje único. Además, no puedes dejar de visitar el desierto de Rab al-Hali, también conocido como el Cuarto Vacío. Este vasto desierto es el más grande de Arabia Saudí y te sorprenderá con sus dunas de arena sin fin y su belleza desértica. Otro destino destacado es la región de Asir, conocida por su impresionante paisaje montañoso y su clima fresco. Explora la ciudad de Abba, situada en lo alto de las montañas, y disfruta de la belleza natural, los exuberantes jardines y los festivales culturales. Estos son sólo algunos de los muchos lugares turísticos que puedes descubrir en Arabia Saudí. Desde su rica historia hasta sus impresionantes paisajes, este país te brindará una experiencia inolvidable. Así que prepárate para explorar y sumergirte en la belleza de Arabia Saudí. En conclusión, Arabia Saudí es un país fascinante que combina una rica historia, una cultura vibrante y paisajes espectaculares. Desde sus antiguas civilizaciones hasta las modernas ciudades en constante crecimiento, este país ofrece una experiencia única para los viajeros. Explorar las ciudades históricas como Riad, Yede, la Meca y Medina te permitirá sumergirte en la rica herencia cultural de Arabia Saudí. Sus mezquitas majestuosas, bazares tradicionales y arquitectura impresionante te transportarán a través del tiempo. Además, los paisajes naturales de Arabia Saudí son simplemente deslumbrantes. Desde las vastas extensiones del desierto de Rab al-Jali hasta las montañas de Asir, te encontrarás rodeado de una belleza natural impresionante y paisajes de ensueño. Pero más allá de su historia y paisajes, lo más destacado de Arabia Saudí es su hospitalidad. La gente local te recibirá con los brazos abiertos y te brindará una cálida bienvenida. Podrás disfrutar de la deliciosa gastronomía, conocer las tradiciones locales y sumergirte en la vida cotidiana de este fascinante país. En definitiva, un viaje a Arabia Saudí te permitirá descubrir una mezcla única de historia, cultura y naturaleza. Desde los sitios sagrados hasta los paisajes impresionantes, te aseguro que será una experiencia inolvidable. Así que no dudes en visitar este maravilloso país y dejarte sorprender por todo lo que tiene para ofrecer. No olvides suscribirte.